Pues ya está aquí, señores y señores, nuestro invitado del día de hoy, nuestro querido Mauricio Islas, a quien le doy la bienvenida con mucho cariño. Mauricio, bienvenido, de verdad. Amigo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y además, al contrario, me da mucho gusto recibirte porque llevamos cuatro años hablando de la película. Oye, ¿te acuerdas? ¿Y la película cómo va? Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo va la película? Ah, pues ya, 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 ya casi. Hermanos, se estrena el próximo viernes. El próximo viernes 25. Pues contento, emocionado, hasta enfermo. Como estoy de, de ya de, te comentaba que el lunes fue la primera y yo creo que también como que solté el, ah, pero realmente muy emocionado, muy contento con, con, cómo ha recibido la gente, la película, inclusive los medios, los amigos, la gente que la vio. Porque bueno, lo que siempre quisimos con Entrenando a mi papá es que fue una película primero que nada familiar, con un mensaje que te tocara el corazón, nada más. Y bueno, hay un ingrediente importante que es el fútbol. Entonces es una historia de amor donde hay una tragedia en, en esta familia y bueno, la única que no pierde la fe en el Araña Salazar es su hija. El Araña Salazar es el personaje que interpretas, un portero además. Un portero. Para el cual creo que tuviste que prepararte, ¿no? Sí, sí. Tuviste que entrenar. Sí, cuando yo llegué dije, bueno, ¿qué prefieres hacer? ¿Un delantero, un defensa, un medio, un portero? Dije, ay, pues el portero nada más se avienta. Cuando vi el entrenamiento, amigo, dije, no, ¿en qué me metí? Sí. Porque ves acá, me entrenan y al portero, pum, pam, pum, pam, pum, para arriba, para abajo. Sí, sí, sí. Pero fue un reto y bueno, también a mí me ha costado mucho hacer cine, amigo, precisamente por hacer novelas, telenovelas o protagonizarlas. Y dije, bueno, pues buscaré el medio para producírmela. Se dio la oportunidad con Arturo Martínez, Rosa María Peral, que bueno, me llegaron, me dieron el guión para actuarlo y les dije, oye, ¿puedo producir misionales? Y empezamos esta aventura y también se integró Leonardo Simbrón. Leonardo Simbrón, que ha participado en Club de Cuervos. Nosotros los nobles. O sea, es un gran, gran, gran productor. Y que le debe de gustar el fútbol, porque con nosotros los nobles, este, serio, pa' molera y ahora tu película, ya debe de estar muy empapado en el fútbol. Sí, le gusta mucho y pues fue un equipo bien padre y pues también se convirtió en una película de amigos. Le hablé a grandes amigos para que... Desde un inicio, ¿no? Sí, siempre fue como... Actores, actrices. Le hablé a Adriana Barraza, por ejemplo, fue la primera que le llamé. Le dije, maestra, ¿por fin voy a producir mi película? Y me dice, sí. Pero maestra, ¿a lo que me digas? Sí. Qué padre. Y fue increíble. Le hablé a Saúl Izazo. Adriana Barraza. Bueno, misma Jacqueline Bracamontes cuando se le habló. Y el descubrimiento que es Saray Mesa, que es un personaje increíble. Es tu hija. Es sale de mi hija. Exactamente. Entonces, ahí estamos todos. Mira, ahí está Moki, el esposo de... Jackie Bracamontes estaba muy emocionada. Te lo comentaba yo fuera del aire. Estaba muy emocionada con esta película. Es la primera vez que actúa en cine. Así es. Pero, además, lo platicábamos, coincide, porque ustedes pensaron en Jackie, por cómo comenzó Jackie Bracamontes, ¿no? Sí. Hablando de deportes. Indiscutiblemente no había otro personaje o otra persona que lo pudiera hacer. Mira, Jackie era reportera de deportes. Luego, así empezó. Para la gente pambolera, ella es una persona muy familiar, sobre todo para el sexo masculino, que es los que más siguen el fútbol. Tienen mucha identidad con un personaje como Jacqueline Bracamontes. Entonces, tenía todos los ingredientes, aparte que la película también hoy en día habla de una niña jugando fútbol. También hoy las mujeres, hace muchos años no se veía tanto, hoy las mujeres han hecho grandes cosas en el fútbol. Entonces, había como, tenemos que hacer un ícono femenino importante y pues la tenemos, estamos muy contentos y muy emocionados. Y algo que quiero pedirle a la gente que nos está escuchando, de verdad, no saben lo importante que es el primer fin de semana para nuestro cine mexicano. Sí lo saben, porque aquí se lo decimos siempre. Siempre, sí, de verdad. De eso depende, un esfuerzo de cuatro años se puede desmoronar por un fin de semana. Y aparte no es cuestión de que no les guste o sí les guste, es cuestión de que apenas van y no tengan tiempo al siguiente fin de semana. Pero bueno, tenemos fe que la película va a gustar, como te digo, es familiar. Hay una historia donde hay una historia de un padre y una hija, de una abuela, de las amigas de la hija. Entonces, y trae un mensaje bien bonito. Lo más importante, más allá del cliché de hay que apoyar al cine mexicano y bla, 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 yo siempre lo digo, hay que ir a ver este cine, ¿no? Y sobre todo, hay que criticarlo. Claro. En el mejor de los sentidos. O sea, si la película es mala, digan, es mala película, qué mala película, no gasten su dinero en esta película. Pero si la película es buena, hagan también todo lo contrario, ¿no? Porque de eso depende precisamente que el cine mexicano se convierta en una industria que a todos, a todos, en todos los niveles nos beneficia. Fíjate, por un lado, tienes el apoyo de la ley, ¿no? Entonces, ahora por eso puedes hacer más cine. Pero cuando llegas a la sala, yo me tardé dos años por el asunto de la distribución. Entonces, te vas encontrando con películas de los superhéroes y películas. Es imposible competir con esas películas. Deja de que no haya lugar. Te pones al lado de esas películas y bueno, ni te pelan. Te alquilan, sí. Entonces, fue un proceso de aprendizaje muy importante. Pero pues, soy terco, soy necio y no quito el dedo del negro. Y ya, por fin, amigo. Y como tú, varios. Oye, ¿será el inicio de una carrera sólida tuya en cine como productor? No nada más como actor, sino como productor también. ¿Tienes la idea de seguir produciendo películas? Sí, sí quisiera. Sí quisiera seguir produciendo. Fue una experiencia. No sé si vuelva a producir y actuar al mismo tiempo. ¿Estuvo complicado? Sí, estuvo rudo porque soy muy piqui para las cosas. Y entonces, de repente, estoy actuando y todo bien. No se les ofrece nada a los actores. No dejabas de producir mientras actuaba. Y cuando estaba produciendo, tenía que estar, vete a leer el libreto. Entonces, es complicado, pero sí, sí lo quiero seguir haciendo. A lo mejor como productor la que sigue. Yo creo que va más por allá ahorita. ¿Sí? ¿Como productor? ¿Ya tienes guión? No, estamos buscando una historia. He estado leyendo algunas. Y bueno, igual espero que sea de la mano tanto de Arturo como de Rose. Y si Leonardo se deja también. Tú ves la película y ves la calidad de la historia. Está muy bien planeada. Eso también me daba mucha tranquilidad cuando yo estaba actuando. Que se vea que estaban ellos del otro lado. Realmente Arturo Martínez era el productor ejecutivo. Entonces, tenía mucha serenidad en ese sentido. Pero, ah, no dejas de estar preocupado. Sí, oye, aparece el Atlante. Aparece el Cruz Azul, el Atlante, Jorge Campos, el Matador, Quiquín. Ahí en la película. Sí, claro. Y también de Cuachara. Sí, son exjugadores. Hay un evento donde hay exjugadores. Donde la Araña Salazar se presenta. Y pues ahí los saluta, ¿no? Oye, las escenas en el estadio, ¿qué? Un reto, ¿no? Increíbles. Un reto muy grande. Sobre todo la parte de las tribunas. Que también le quiero agradecer muchísimo a las porras. Tanto del Atlante como del Cruz Azul. Por apoyarnos, por estar ahí. Ahorita que se pusieron la camiseta. Y ahí estuvieron gritando. Qué buena onda. Todo en los dos estadios. Muchísimas gracias a toda la fanaticada. Qué bueno. Y pues nada, una historia que estoy seguro que les va a robar el corazón. Próximo viernes. Próximo viernes 25. ¿Con cuántas copias salimos? Salimos con 30. Con 30. Muy buenas. Ojalá que se convierta en 60. Yo estoy seguro que sí. Próximo viernes. Oye, ¿y en televisión? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para mí? Ahorita estoy haciendo, inclusive me voy a hacer una serie. Bueno, estamos haciendo el demo porque se va a Canes en octubre para ver si se concreta. ¿Serie mexicana? Serie mexicana, sí, con Azteca. Y estoy ensayando una obra de teatro que se llama Las Creadas de Jan Genet. Un texto complicado, fuerte, que también estoy seguro que les va a gustar mucho. Estoy con Alejandro Camacho y con Alex Sirven. Dirige Salvador Gazzini, produce Rubén Lara. Y nos vamos de gira a octubre, noviembre y diciembre. Y en enero nos podrán ver, si Dios quiera, aquí en México en el Foro Chapultepec. Con eso cierras el año y con eso abres el siguiente. Oye, ¿y la familia? Ay, increíble. ¿Qué te puedo decir? Mi chavo de cuatro años me trae loco, mi hija de trece ya en la adolescencia. Pero también una relación increíble. ¿Cuántos tiene? Trece. Sí, ya el otro día puedo llevar a mi novio. ¿Qué? Va el novio con las amigas. Pues, digo, yo a los trece años también. Y aparte a los trece años yo también ya tenía mi novia. Pero ¿sabes qué? Muy sano, te lo comento. Me he ido con, por ejemplo, nos fuimos tanto la mamá del novio, la mamá de las amigas, yo me fui con mi mujer, con Paloma, y Emiliano nos fuimos a jugar boliche. Y creo que esto ha hecho que haya mucha comunicación entre los papás. El otro día los papás fueron a dejar a los niños a la casa, fueron todos sus amiguitos. Entonces, la manera de estar cerca y de estar al pendiente, y que también tengan la confianza de decirte las cosas. Yo algo que he peleado mucho en mi relación con Camila es que me tenga la confianza de platicarme las cosas. Y el hecho de que me diga, digo, aquí te lo digo, la primera vez que tuvo novio, me lo dijo a mí primero antes que la mamá. No lo dudo. Y eso me dijo muchas cosas de lo que ella piensa de su papá. No lo dudo. Es que creo que estás tocando un tema sumamente importante y que tiene que ver también con tu película. Porque al fin y al cabo es la relación de un padre y su hija. Fíjate qué importante en la película. Como te decía al principio, es una historia de ida y vuelta. ¿A qué me refiero de ida y vuelta? Es un papá que tiene una tragedia muy fuerte en la familia. Y sin embargo, quien sale, saca la fuerza, es la hija. Y que el papá cae en una depresión y la niña no pierde la fe en salir adelante. Y es como lo ayuda, lo motiva. Y a veces creo que como padres no vemos lo que hacen los hijos por nosotros. Pero también los hijos no ven lo que los padres hacemos por ellos. ¿Por qué? Pues porque los queremos blindar, los queremos proteger. No quiero que... Pero en esta película todo está... Así que el público, el espectador verá ambas partes y termina con una historia bien bonita. Y pues, como tiene que ser. Lógicamente tu personaje pusiste... Digo, te ayudó esta relación que tienes como padre. Porque si eres un padre comprometido ahí, un padre presente con tus hijos. Bendito sea Dios. Me imagino que te llevaste mucho de... Pues sí, mucho. De Mauricio el papá a la película. Tanto yo les digo cachorros a mis hijos. Entonces en la película digo cachorro a mi hija. Entonces, y pues sí, efectivamente uno cuando se vuelve papá... Todo cambia. Todo. ¿Qué te puedo decir a mi hija? Todo absolutamente cambia. Las preocupaciones son otras. Ya no te subes a la moto igual. No, no. Pues desafortunadamente yo sí. Tú no. No, yo te sube. Yo, por ejemplo, andaba en una de pista cuando anduve un tiempo. Y la soltaste. Nunca más me volví a subir. La tejí parada, la vendí. Sí. A la Harley sí me subo, pero... Pero no... Ya no es lo mismo. No. Ya no le pega. Tus prohíades son otras, por supuesto. Y los miedos del bonj y esas cosas, chao. Se acaban. Oye, pues saludos en casa. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto verte. Gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias porque después de cuatro años... Por fin estamos hablando de que se estrena este próximo viernes. Ojalá la puedas ir a ver con tu familia. Cuatro años. Cuatro años. Qué impresión, ¿eh? Ojalá que la próxima tarde menos. Sí. Y ojalá la puedas ir a ver. Por supuesto que sí, Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigo. Mauricio Isla, señores y señores, con esto nos vamos. Despedimos a la gente que nos siga a través de Telefórmula, pero regresamos con más información de los espectáculos Claro a través de la radio hasta las 11.30 de la mañana. No se vayan. Hay más.